Vamos al informe de ella, está con nosotros, vino directamente a la praia, Daniela Mercury, visita internacional en AM, a ver. Llega de Brasil con amor, hoy nos visita Daniela Mercury, la cantante brasileña que más discos vendió en el mundo. 11 millones de álbumes, 20 años de carrera, decenas de premios y el cariño del público de todas partes, la presentan como la embajadora de la música brasileña con más ritmo. Además de exitosa, Daniela es solidaria. En 1995 fue condecorada embajadora de buena voluntad de UNICEF y trabaja con todo tipo de instituciones benéficas. Ahora mismo viene presentando su obra más ambiciosa, Canibalia, Ritmos do Brasil, donde sintetiza medio siglo de cultura popular de su país. Ella es cantante, compositora, productora, con un talento a toda prueba y un enorme compromiso social. Daniela Mercury, los críticos la definen como inteligente y vibrante. El público del mundo la adora. Las mejores canciones la esperan para mostrarnos todo lo que sabe hacer. ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Venga a ti, venga a ti, venga a Daniela Mercury! ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Daniela Mercury, que define! ¡Vamos, Daniela! ¡Sexy, agredida! ¡Brasilera! ¡Toda brasilera, la sangre! ¡Venga a Brasilera, el samba un poquichillo! ¡Hermoso! ¡No queremos que muestre la suya bunda todavía! ¡No! ¡No diga eso! ¡No, no, no! ¡Me gusta cómo suena bunda! ¡Es hermoso cómo suena bunda, la cola! ¿Cómo está Daniela? ¡Bienvenida! ¡Un placer tenerte con nosotros! Estamos con CD, DVD, grabado en vivo en la playa. ¿Por qué hablaste de la bunda? ¿Por qué todas las brasileñas hablan de la bunda, 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 bunda? Porque abunda la bunda. ¿Le gustó? ¿Me cambió? Mis chistes son internacionales. Adoré, Leon. Adoré la receptividad. Muy bien. Es respetuoso con las mujeres. ¿Eres no, Verónica? Fantástico este. Una mujer muy bonita. Estamos festejando 20 años de carrera desde... 20 años de canto de la ciudad. De canto de la ciudad. De canto de la ciudad. ¿Qué bueno? ¿Halo portugués? ¿Fala portugués? Sí, sí, un poquito. Canto de la ciudad. Ah. Canta, canta la música, canta. Sí, no la sé ahora. ¿No sabe? No, si usted canta, yo después la sigo. No me sé la letra, no abre niña. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Yo soy el primero que canta, yo soy el carnaval. Esta me la sé. La rega, amor. ¿Azúcar, Andró? Te debo la letra, Adina. Leo, pienso que tú es mejor desfilando. ¿Quiere que desfile? Es verdad. Desfila en AM. Desfila, Leo. Leo, Montego. Mira. Vamos. La vida tuve vértigo en la cola. La bunda. La bunda. La bunda, la bunda. Él sigue con la bunda. ¿Qué pasa? Hay dos palabras en portugués que me encanta, que son la bunda y la playa. Y brigada. Verónica, ¿qué tú haces con él? Y así, lo sufro, lo padezco, lo pienso, lo tengo. Tengo mucho cariño, mucho cariño. Es una buena persona, ¿no? Sí, muy buena. Gracias, Daniela. Imagínate, si fuese mala persona me hubiesen echado. No sé cuánto, porque los hombres son siempre niños, ¿no? Siempre. Eso es lo lindo. El eterno Peter Pan. Bueno, bueno. Tenemos que cuidar de ellos. Estamos con las abuelas de Plaza de Mayo. Es lindo, divertido. Bueno, el brasileño es re divertido todo el tiempo, ¿no? Es verdad. Los brasileños son un problema también. Un problema también. Ellos siempre son más niños que los otros, porque hay fiestas todo el tiempo, todo el tiempo. En Bahía, en Bahía hay fiestas todo el año. Todo el año es Carnaval. Ellos ya no piensan normalmente. ¿Te imaginas con fiestas? Claro. Así que es muy interesante. Nunca piensan en fiestas o menos. Pero con fiestas menos. Y en Bahía menos. Pero es verdad. Qué lindo, en Bahía. No necesitamos pensar, ¿no? ¿Para qué? Cuando uno piensa mucho, termina yendo al psicólogo, analiza boludeces que ya no puede resolver. ¿Para qué? Mejor bailar. Mejor avanzar. Es mucho mejor. Ser hombre es mucho mejor, ¿no? Es mejor ser hombre. Porque no pensamos nunca, vivimos, aprovechamos la vida. Si el hombre es más, vive el presente, no se troca, las mujeres somos más culposas. La sabiduría es increíble, ¿no? Se nos están liquidando, muchachos. No, al contrario, Leo. No, no. Estamos haciendo un análisis profundo, un intercambio cultural entre Brasil y Argentina. ¿De qué sufren menos? Porque el hombre argentino... En la próxima encarnación, ¿tú quieres nacer hombre? No, perro. Quiero nacer perro. Perro, ¿por qué perro? Porque me gustan los perros. Quiero ser perro. Amo los perros también. ¿A vos, Dani, qué te gustaría? Porque quiero estar en los brazos de una mujer, un perro. Un perrito. Que me cuide una mujer muy bella. Y quiero ser un golden retriever. Un pelito y que me peinen. Y meterme al agua y que me tiren cosas y salir volando y... No se me ocurre ninguna otra más. ¿Tienes marido, novio? Tengo, tengo marido. ¿O enamorado tiene? Tengo marido. Y adopté, adoptamos tres niñas. ¿En serio? Tres niñas, juntas. ¿En serio? ¿Hermanitas ellas? Dos hermanitas y una que no es hermanita. Una pequeña. ¿Qué edad es? Una... Ahora hizo tres años, completó tres años. Está conmigo a un año y medio. Ajá. Una... La hermana con once años, llegó con diez. Y la otra con catorce años. Marcia. Marcia Annalisi, once, y Ana Isabel, pequeña. Que ha cambiado la vida, me imagino. Es para movimentar la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque imagina que pongo todos para bailar. Si no hay chicos en casa para poner, ¿quién va a criticar mi música? Claro, ¿quién va a bailar? ¿Vivís en Bahía? Vivo entre Bahía y São Paulo. Bahía y São Paulo. ¿Por el trabajo? Porque por trabajo y por marido. Mi marido trabaja mucho en São Paulo. Está en Pablo donde ocurre todo. Estaba tres años en São Paulo, mas es muy distinto. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos con su marido? Cinco años que nos conocemos, cuatro años casados. ¿Y él qué hace? Él hace productor de eventos grandes. De productor de eventos. Ahora está haciendo la Navidad de São Paulo. Toda la decoración de la ciudad. ¿Y se conocieron por alguna situación laboral? Sí, en algún show tuyo. Él me contrató para un concerto. Siempre pasa eso. El productor de eventos contrata al artista. Resulta que... ¿Y te gustó enseguida él? Sí, inmediatamente. Y se fijó ahí. ¿Y es un niño también? ¿Es un hombre niño? ¿Es un hombre niño? ¿Cómo? ¿Es un hombre niño? No, no tanto como Leo. No tanto como Leo. No es tan boludo como yo. Es dulce, tranquilo. Ah, yo soy redulce. Pero es muy responsable. Es italiano, es un poco serio. Ah, está bien de los nuestros. Es celoso, es celoso entonces, ¿no? No, no, tranquilo, tranquilo. De Libra. Signo de balanza, ¿no? Sí, sí, correcto. Yo soy Leo. ¿Cómo es? Leo. Vos sos Leo y él es Libra. Yo soy Leo y él es Libra. Claro, porque ella es una reina y igual él es un rey de la justicia también, te ordena. Él te ordena, porque una reina como vos es difícil. Ah, no. No a ningún, digamos, como que ningún hombre es para la reina salvo que tenga una personalidad fuerte. Y Libra a veces la puede llegar a tener, puede llegar a ser un emperador. Así que me gusta, me gusta. Ah, qué bueno. ¿Le gustó? Hay que controlar esos rulos locos que bailan. Eh, yo soy una loca que bailo. Yo soy una loca que bailo todo el tiempo, que tengo una energía increíble todo el tiempo. Está siempre... Que estoy siempre... Siempre en movimiento. Cuando no hay problema, yo... Te lo buscas. Lo busco. Pero las mujeres en línea general somos así, viste, de buscar problemas. Es verdad, yo estoy intentando aprender a no buscar problemas. De buscar problemas. Bueno, vamos... Y sos casi un hombre. Casi uno. Vamos a prepararnos en un ratito para que cante y baile. Vamos a bailar todos con ella. Sí, 20 años de este tema, Dani, que te cambió la vida también, digo, ¿no? Porque te descubrimos a través del canto de la ciudad y empezó una vida nueva, me imagino. Sí, en Brasil también y afuera en otros países, en Estados Unidos, en Europa. Claro. Fue el pasaporte al mundo y a que conociéramos tu música, tu talento. Y es la música negra de mi tierra. Claro. La música que afirma mi gente, 80% de la población de Salvador es de origen africano, entonces es una ciudad completamente distinta, una Roma negra en Brasil, voy a invitar a vosotros para estar en carnaval una vez más, Leo va a quedarse para siempre, bejando a todas las chicas de Brasil, no? Sí, porque aparte él usa zunga, le gusta mucho, es zunguero él, tengo un uso zunga brasileño, acá viste que el argentino, el argentino no usa zunga, sí, 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 hace 8 años, con una bailadora de samba también, entonces está bien, está bien, está bien, está bien, samba es mi esperanza, bueno, nos preparamos para cantar con Daniela, este disco grabado en vivo en la Praia de Copacabana, pero antes tenemos... En portugueses, ahora le voy a preguntar a Daniela, para mí vos elegiste que bunda, la bunda es la cotorrita, el bum bum le dicen a la cola, no, yo en Brasil siempre entendí que la bunda era la cola, bueno, ahora le vamos a preguntar, porque me parece que elegiste algo horrible, pobre Daniela Si era eso, me está matando, bien, la vida es un carnaval, señoras y señores, con nosotros, Daniela Mercury Todo alguien que piensa que la vida es desigual, debe perceber que no es así, que la vida es una pocosura, vamos a ver la Todo alguien que piensa que está sozinha y mal, debe comprender que no es así, que la vida no hay nada solo, siempre existe algo, para qué llorar, si la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando, para qué llorar, si la vida es un carnaval, y las dores se van levantando, Todo alguien que piensa que la vida es da vida es desigual, debe comprender que no es así, que no hay solo momentos difíciles, que todo el mundo pasa Todo alguien que piensa que la vida no va a mudar, debe perceber que no es así, que la moeda no hay nada solo, siempre existe algo, para qué llorar, si la vida es desigual, siempre existe algo, para qué llorar, si la vida es un carnaval, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!